hola amigos buenas tardes a ver que encontramos el día de hoy verdad aquí está pero se ve que no se ve que no hay nada son como puros cartón miren está muy triste de aquí solo a ver aquí de que iba a subir voy a ver que hay aquí aquí está una bolsa miren una bolsa llena de basura o de cosas que será y creo que la voy a sacar esta muy pesada esta un poco pesadita a ver deja la voy a sacar y ahorita les muestro que es lo que encontré ok a ver que hay déjenme déjenme reviso bien esta basura no pude sacar bien la bolsa porque se ve que está bien pesada se ve que está pesada la bolsa pero voy a ponerlos aquí en esta bolsa que tengo aquí me traje una bolsa entonces les voy a echar aquí lo que pueda porque si como que se ve que si están bien pues si hay cosas pues están bien pesadas hay cosas pues están bien pesadas en esta bolsa voy a echar esto porque aquí pues no viene nada a ver una caja una cajita es una caja no se ve que tengo ganado que es esto esto que es no se ve que será no es es una caja nos voy a poner aqui para que ya estaba loco que queda esto what o estoy estoy es para que entonces déjenle voy a meter Ya me metí aquí amigos A ver, no está la bolsa Aquí está una caja La voy a La voy a sacar de aquí La voy a sacar de aquí Ahorita veo que es lo que tiene Aquí está la bolsa que me encontré Al fin la pude sacar Uno solo, verdad Encontré aquí Esta Pero esto Estos los voy a tirar No me los llevo No me los llevo, estas no Estas no, verdad Si es que son orgánicas Pero no Estas no ¿Qué más hay aquí? Ay, la pura, ¿eh? ¿Qué es esto? Una patita, ¿verdad? Una mía Es que está haciendo mucho aire Oye, está haciendo mucho aire Otra A su prep Las tiro Las voy a tirar A su basura Esta bolsita Las tira mucho Oh Oh, miren Una cajita Una cajita con Un vaso Una taja Que más, que más Acá está otra cajita Miren nomás Como para cargar el celular ¿Verdad? Esta cajita ¿Qué más hay aquí? Esto es para Protector de la cámara Cargadores Cargadores Voy a encontrar un cargador ¿Qué será esto? Un muñito Esto va a tirar La voy a tirar Para no dejar Acuas ¿Verdad? ¿Qué será esto? No sé Una moto Una moto Un juguetito Un juguetito Acá está otro No, para si no vení Lo va a tirar ¿Cómo es esto? Eso Los audífonos Los voy a poner acá Y ya que llegue a la casa Los voy a enseñar bien No hay mucho tiempo aquí No hay tiempo Porque luego este Ah, esta era la cajita de La cajita de La moto La moto Vamos a ponerla aquí A ver Hay más cosas Qué cerebron Un tocadito Lo que venía aquí Para ver el desafío Un cargador Un cargador ¿Qué será esto? Para hacer ejercicios Como normal Tengo aquí Para acá Proctor para teléfono Para teléfono Para teléfono No, esto me voy a tirar No, esta basura Otro juguetito Otro juguetito Aquí está, otro juguetito Una cajita Hasta esta cajita Pues yo creo que allá Les voy a enseñar bien Porque aquí no se puede Hasta otro para Teléfono Tratectores Más que nada Esta cajita Esta cajita Cargador Puro cargador Más cargadores Ya en la casa les voy a enseñar todo esto Hay muchas cosas Hay muchas cosas Pero Miren Hay más cosas aquí Hay muchas cosas Bastantes cosas Y este Ahorita que regreso en la casa Mejor enseño lo que encontré Porque en esta bolsa Porque en esta bolsa Había En esta bolsa Es una bolsa muy grande Y hay muchas cosas Y me voy a checar bien Y las Aguardo Y en la casa que llegue Se las enseño Porque No Aquí no Ok Yo les voy a acomodar Ahí en la bolsa Que me traje Y así Las voy a checar Miren Porque aquí Hay muchas cosas Y factura Y así Ok Entonces nos vemos Al ratito Bye Chau